En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer la puntada invisible de una manera muy fácil y que os servirá tanto para unir vuestros hexágonos o piezas de English Paper Piecing, de Patchwork o para cerrar bolsos, monederos, cojines, cualquier cosa que necesitéis cerrar sin que se vea la puntada es una forma de hacerlo, una técnica muy fácil que aprendí hace tiempo y la verdad es que hasta ahora no he encontrado otra que sea más fácil que esta Por una de las aberturas o una de las esquinas, si es que lo que vas a coser son piezas mete la aguja y así tendrás el nudo bien escondido aquí debajo de la tela y esto no se verá más tarde Ahora que tienen la aguja preparada, vamos a poner las piezas como hemos dicho Este es el acabado que queremos que tenga, pues lo ponemos así Ahora lo que hacemos es que lo vamos a pillar con las pinzas Vale, genial, he tirado y ha salido el hilo Como veis, el hilo sale del hexágono que tengo en la parte de abajo Pues ahora lo que vamos a hacer es justo enfrente Si sale por aquí, pues justo aquí Metemos y sacamos como a 2 milímetros Después Tira sin apretar demasiado, lo dejas un poquito suelto Y ahora por donde ha salido, que sale en el hexágono de arriba Como ves, pues imagina una línea recta hacia abajo Y por ahí Metes el hilo y lo sacas otra vez a unos 2 milímetros No sé si lo estás viendo, voy a intentar que la cámara enfoque Vale, ves que por aquí está el hilo Y ahora he metido la aguja justo debajo En una línea perpendicular imaginaria Ahí la metes Vale, seguimos con el hilo flojito, no tensamos Y ahora, pues otra vez igual O sea, es una cosa súper fácil Está aquí, pues Si por aquí sale el hilo Por aquí Lo volvemos a meter Y a unos 2 milímetros Sacamos Básicamente este es todo el proceso Y ahora Sujetando bien para que no se escape el hilo Tensas Y un poco como por arte de magia Se ha cosido Y no se nota nada en absoluto No se ve el hilo por ninguna parte Me he dado tanto tiempo sin grabar Y ahora estoy cagando el abasto Llevamos ya otras 4 Otras 4 puntadas Tiramos Tensamos Y seguimos hasta el final Te veo ahora en cuanto acabe Bien, hemos llegado al final Y ahora lo que vamos a hacer es quitar las pinzas Y hay que asegurar esta puntada para que no se mueva Para que no se salga el hilo Ni nada Voy a intentar que veas Que he dejado Esta esquinita En esta esquinita No he dado la última puntada Te voy a enseñar por qué Ahora Si le das la vuelta El hilo que sale de este Del de la derecha Lo vamos a meter En Esta esquina de aquí Tensas bien Y ahora esta puntada Hay que asegurarla No queremos que el hexágono O el cojín O lo que sea que estamos haciendo Se abra Se salga el relleno De lo que sea No queremos que se estropee Entonces Para asegurarla Das una puntada Y ahora con una ondita así De hilo Lo que hace es que mete la aguja Y se hace una especie de nudo Esto ya está bien asegurado No se va a salir El hilo Cortamos Cortamos un poquito al ras Como dejando Un par de milímetros De hilo Y eso es todo Esta es la forma Que mejor resultado Me da a mí Con la que Mejor creo que queda Que quedan unidas Las piezas de patchwork Y que Hasta hoy Es la más La más sencilla De De hacer Practicala con trocitos De retales Si quieres Antes de acabar Un trabajo Que tengas ahí Bien bonito Y Listo Te espero en los comentarios Dime que te ha parecido Si crees que es más fácil Que la que solías hacer O directamente No sabías hacer La puntada invisible Dale un me gusta al vídeo Y nos vemos en el próximo Chao Dime que te ha parecido Que te ha parecido Que te ha parecido